Conectando con Huawei. Buenas fans de Huawei, bienvenidos al nuevo recopilatorio de noticias de Huawei. Esta semana hemos tenido aperturas de nuevos centros en China y en Francia, nuevos productos presentados a nivel global y un montón de actualizaciones de aplicaciones de Huawei. Recordar que si os gusta este contenido podéis hacer un ccc, compartir, comentar y campanita. Ya que doy por hecho que ya estáis suscritos. Sin más dilación os indicamos el índice de noticias. 1. Huawei anuncia el primer centro de computación de IA en China. 2. Huawei P70 usará unas lentes híbridas que nos sorprenderá. 3. Los nuevos auriculares de Huawei, conoce los Huawei FreeClip. 4. Resumen de presentación de Huawei en Dubai nuevos productos de audio y smart office con una creatividad superior. 5. Huawei abrirá una nueva fábrica de productos 5G en Francia y el jefe de comercio de Estados Unidos quiere una acción contundente contra Huawei y SMIC. 6. Actualizaciones de iLife, eAlt, navegador de Huawei y más. Huawei ha anunciado el primer centro de cómputo de IA, Inteligencia Artificial, en Wuhan, China. 7. El nuevo proyecto gestionará operaciones inteligentes, asegurando un menor consumo de energía y una mejor eficiencia de la red en el país. 7. Según los detalles, el centro de computación de IA de Wuhan recibió la aprobación del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 8. Utiliza la red de datos hiperconvergente CloudFabric 3.0 de Huawei. 8. Como resultado, el centro de cómputo puede cuidar eficazmente la seguridad energética, el desarrollo, la innovación y eliminar los riesgos. 9. Hablando de CloudFabric 3.0, Huawei creó esta solución utilizando un marco Ethernet sin pérdidas. 9. Se trata de un arreglo de tres redes fusionadas en una base de pérdida de paquetes cero para eliminar las limitaciones de los protocolos heterogéneos. 10. Al mismo tiempo, pone fin a las barreras técnicas extranjeras. 10. En resumen, CloudFabric 3.0 utiliza algoritmos que pueden lograr un control de velocidad preciso y en tiempo real sin pérdida de paquetes en la red. 11. Además, participa en operaciones en línea y mantiene la misma escala, duplicando la potencia de cómputo. 11. El Centro de Computación de IA de Wuhan, en China, también instaló el Sistema Inteligente de Gestión y Control Huawei y Master NCE. 12. Esta solución ayuda a gestionar las operaciones y el mantenimiento de la inteligencia visual. 13. Por otro lado, vigila la salud de la red. 14. Dependiendo de los detalles del gráfico de red, el nuevo proyecto puede detectar fallos en un minuto. 14. Además, puede localizar el problema en 3 minutos y repararlo en 5 minutos. 15. También, puede reconocer el vínculo entre los objetos de la red y las reglas de difusión de fallas, percibiendo el 90% de los riesgos potenciales. 15. Ya se estaban escuchando rumores de que la serie Huawei P70 contará con una cámara híbrida. 16. Ahora, nuevas aportaciones sugieren que la compañía podría añadir algunas mejoras más a este objetivo híbrido especulado para mejorar la experiencia fotográfica. 16. El filtrador de Weibo, Fixed Focus, dijo que Huawei está planeando nuevos cambios para la cámara híbrida de la serie P70. 17. Eventualmente, la lente respectiva conlleva múltiples beneficios y la empresa está tratando de cumplirlos de manera efectiva. 17. Además, el filtrador dice que la lente híbrida de vidrio y plástico tiene como objetivo mejorar la disipación del talor para que no afecte la calidad de la imagen. 18. También, tiene un cuerpo más delgado en comparación con otras cámaras digitales y ocupa menos espacio. 18. La lente puede ofrecer ángulos de posición bajos para obtener mejores perspectivas. 18. Según los detalles, el Huawei P70 Art es el que equipa principalmente el sensor IMX989 de 1 pulgada con la lente híbrida de vidrio y plástico. 19. Como se mencionó, la lente híbrida tiene varias ventajas y proporciona imágenes de mayor calidad con píxeles nítidos y menos aberración cromática. 19. Por otro lado, es una adición rentable y fácil de usar a los teléfonos. 19. La compañía ha elegido la lente híbrida 1G 6P para imponerla a la P70 Art junto con un sensor de cámara principal IMX989 para un mejor rendimiento óptico. 19. Mientras tanto, se dice que el modelo estándar usará una lente 5P 1-3.6 pulgadas y el modelo Pro incluirá un sensor de lente 6P 1-2.5 pulgadas para las tomas basadas en teleobjetivos. 19. Sin duda, el gigante tecnológico está preparando sorpresas sorprendentes con más enfoque en el funcionamiento de la cámara. 19. Huawei celebró en Dubai el 12 de diciembre un acto de presentación bajo el lema, Creación de belleza, en el que se ha anunciado un nuevo producto de audio, Huawei FreeClip. 19. Se trata de los primeros auriculares True Wireless Stereo Open Air de Huawei, que se distinguen de la tecnología de audio convencional por su innovador diseño en forma de puente, C-Bridge de SIGN, tecnología de sonido a prueba de fugas, resistencia al agua y al sudor con clasificación IP54, llamada e-Crystal Clear y el primer reconocimiento inteligente de oído izquierdo-derecho de la industria. 19. Lanzado como parte de la propuesta Fashion for Bar de los Wearables de Huawei, los nuevos Huawei FreeClip presentan lo mejor, tanto del diseño centrado en la moda como de la tecnología Open Air Listening. 20. Estas características convierten a Huawei FreeClip en el compañero inalámbrico ideal para los usuarios que desean una alternativa a los auriculares de botón y necesitan el audio inalámbrico para usos versátiles, como el deporte, la moda, el ocio y el teletrabajo. 20. El primer audio Open Air True Wireless Stereo, diseñados para una nueva generación de oyentes. A lo largo del desarrollo de la investigación, Huawei identificó un segmento demográfico en crecimiento compuesto por usuarios que anhelaban una experiencia auditiva que combinara las avanzadas prestaciones tecnológicas de los auriculares inalámbricos de botón actuales con la capacidad de mantenerse conectados con su entorno. Huawei desarrolló Huawei FreeClip como respuesta a estas necesidades en constante evolución. Los auriculares True Wireless Stereo Open Air resolvieron numerosos problemas experimentados por estos usuarios. Innovador diseño C-Bridge para la mejor comodidad y experiencia de audio. Con el objetivo de desarrollar unos auriculares inalámbricos, True Wireless Stereo, Open Air Goods que ofrezcan al mismo tiempo comodidad y estilo, Huawei realizó numerosas pruebas con usuarios reales para lograr conseguir el mejor ajuste ergonómico sin necesidad de renunciar al estilo y al diseño. Para crear unos auriculares True Wireless Stereo de oreja abierta que ofrecieran comodidad y estilo a la vez, Huawei llevó a cabo pruebas e investigaciones exhaustivas con usuarios reales para lograr un ajuste ergonómico óptimo que no dejara de sorprender por su diseño, basado en los datos de más de 10.000 oídos humanos de todo el mundo. Esto se consiguió mediante tres partes principales de los auriculares, el Camfert Behan, la Acoustic Ball y el C-Bridge. En el centro del diseño estructural se encuentra el diseño del puente en C, que conecta la bola acústica y Camfert Behan mediante un diseño emboladizo. El diseño del puente en C se elabora con las complejas técnicas del sector, que los ingenieros de Huawei han tardado tres años en dominar. La infraestructura prototípica del diseño C-Bridge está fabricada con una aleación de níquel titanio, NITI, de alto rendimiento con memoria de forma, que garantiza una comodidad óptima para diferentes tamaños y formas de oreja. A pesar de su maleabilidad, el diseño C-Bridge mantiene su durabilidad y ha superado más de 25.000 pruebas de fiabilidad. Junto con las estructuras ergonómicas convexo-cóncavas de la Acoustic Ball y el Camfert Behan, cada característica trabaja conjuntamente para producir un ajuste seguro a la vez que ergonómico, permaneciendo sujeto en las orejas del usuario a la vez que disminuye la tensión y las molestias en los oídos. Esto es aún más importante para quienes necesitan llevar los auriculares durante un largo periodo de tiempo, ya sea una jornada laboral completa de llamadas consecutivas en la oficina o hasta ocho horas de reproducción de música. La primera tecnología Open Air que elimina la distinción entre auriculares izquierdo y derecho. Uno de los problemas habituales de los auriculares TrueWireless Stereo es la incómoda distinción entre auriculares izquierdos y derechos, que provoca una experiencia de audio incoherente o una posible incomodidad por el desajuste entre la oreja y el auricular. Para poner fin a este inconveniente, Huawei FreeClip presentan los primeros auriculares Open Air del sector que no distinguen entre oreja izquierda y derecha. La tecnología SmartWare Ditexien garantiza que los auriculares se adapten a la comodidad y conveniencia del usuario, y no al revés, creando una experiencia de uso más intuitiva y sin complicaciones. Al fin y al cabo, unos auriculares mal adaptados pueden provocar un sonido incoherente o causar molestias en los oídos. Además, como los auriculares se pueden usar indistintamente, los usuarios pueden optimizar la duración de la batería y disfrutar de un uso más prolongado, especialmente en situaciones en las que solo necesitan un auricular para atender una llamada rápida. La solución definitiva a las pérdidas de nitidez y las fugas de sonido. A muchos usuarios de auriculares les inquieta la posibilidad de que el audio ocasione pérdida de claridad o fugas de sonido. Por este motivo, la innovadora tecnología Open Air Listening de Huawei FreeClip aborda este dilema mediante dos tecnologías de audio clave, la unidad de bobina móvil de circuito magnético dual de alta sensibilidad y el sistema Reverse SoundWaps, que colaboran para perfeccionar estos aspectos. Por un lado, la unidad de bobina móvil de doble imán y alta sensibilidad asegura una mayor capacidad de impulsión de los altavoces, proporcionando así una producción de sonido potente que resalta los matices del sonido de manera excepcional. Por otro lado, el sistema Reverse SoundWaps permite a los usuarios disfrutar de un ajuste inteligente del volumen al tiempo que cancela sutilmente las ondas sonoras. Esto ayudaría a crear una experiencia de escucha más segura y privada, al tiempo que se cancelan las ondas sonoras a distancia, reduciendo eficazmente las fugas de sonido. Hechos para la comodidad y la moda, resistencia al sudor y reducción del viento. Además de su ajuste cemido y seguro, Huawei FreeClip cuentan con la certificación IP54 de resistencia al agua y al sudor. Esto hace que los auriculares sean ideales para los usuarios que dependen de estos durante las actividades físicas, ya sea para escuchar música que les motive o para mantenerse conectados a las llamadas por Bluetooth. La reducción del ruido del viento ayudará a los usuarios a realizar llamadas incluso cuando monten en bicicleta en la vía pública. Precio y disponibilidad. Disfruta de una nueva escucha sin límites con Huawei FreeClip, disponible en la tienda oficial de Huawei a un precio de 199 euros con 90 céntimos. Además, con la compra de Huawei FreeClip, puedes obtener Huawei Band 8 de regalo hasta el 31 de diciembre. Huawei ha celebrado esta semana en Dubái un acto de presentación bajo el lema, Creación de belleza, en el que ha dado a conocer Huawei MatePad Pro 13,2 pulgadas y Huawei MateBook de 16-2024, así como los nuevos auriculares Huawei FreeClip Open Air. Este último lanzamiento de productos sigue los pasos del evento Fashion Forward, celebrado en octubre, en el que se presentó una nueva línea de productos wearables. El escaparate de Dubái ha puesto de manifiesto las intenciones de Huawei de desarrollar productos de gama alta que fusionen moda y tecnología. La creación es una búsqueda universal. Por este motivo, Huawei ofrece a los usuarios los mejores productos para dar rienda suelta a su creatividad y facilitar al máximo poder expresarla, en consonancia con el lema, Creación de belleza, del evento. En este lanzamiento, Huawei ha presentado una nueva tablet que destaca por su innovación, Huawei MatePad Pro 13,2 pulgadas, que cuenta con un diseño elegante, Huawei X3 Display y tecnología Huawei Sound. La nueva tablet funciona a la perfección con Huawei M Pencil 3ª generación impulsado por la tecnología Nearlimp, que soporta más de 10.000 niveles de detección de presión, para hacer de la creación sin límites una realidad cotidiana. Huawei también ha presentado un diseño nunca visto de audiculares o open-air goods, los nuevos Huawei FreeClip. El innovador diseño C-Bridge de SYNC proporciona a los usuarios una comodidad de escucha óptima, gracias a su forma transpirable, entre otras cosas. 1. Huawei MatePad Pro 13,2 pulgadas, la revolución en creatividad y productividad. Durante la última década, las tablets de Huawei han evolucionado hasta convertirse en dispositivos que impulsan la productividad, capaces de realizar una amplia gama de tareas y trabajos creativos. Huawei MatePad Pro 13,2 pulgadas reúne mucho de lo que ha hecho que las tablets Huawei sean tan únicas, llevando la creación a un nivel completamente nuevo. La enorme pantalla flexible OLED de la tablet se presenta en un cuerpo de 5,5 milímetros de grosor y 580 gramos, y está rodeada de biseles de 3,4 milímetros para producir una asombrosa relación pantalla-cuerpo del 94%. Es una de las tabletas más finas que se han fabricado nunca, con los biseles más estrechos y la mayor relación pantalla-cuerpo. La pantalla Huawei X3 Display y el sistema Huawei Sound de la tableta interactúan con una gran cantidad de aplicaciones y tecnologías enriquecedoras para ofrecer un entretenimiento audiovisual totalmente envolvente. El lápiz óptico Huawei M Pencil de tercera generación con tecnología Nearlink y el teclado magnético inteligente Huawei, ambos accesorios para tablets, abren nuevas posibilidades de creación. Huawei M Pencil se conecta a la tablet a través de Nearlink, con capacidad para soportar más de 10.000 niveles de detección de presión y trazos de alta respuesta táctil. Esto es posible gracias a la baja latencia de Nearlink, su potente capacidad anti-interferencia, su posicionamiento preciso y su alto rendimiento, concurrencia y fiabilidad. La función Color Capture de MatePad permite a los usuarios seleccionar un color que les llame la atención de otra aplicación y crear algo directamente con él. Además, también cuenta con el nuevo teclado magnético inteligente Huawei Smart Magnetic Keyboard, que viene con un touchpad de área completa, para que la tablet pueda verse y sentirse como un ordenador portátil en cualquier momento. Huawei MatePad Pro 13.2 pulgadas amplía el legado de las tablets Huawei, con un diseño impresionante, potentes herramientas creativas, entretenimiento envolvente y funciones de oficina móvil sobre la marcha, proporcionando a cada usuario un manantial de herramientas creativas. 2. Huawei FreeClip y Huawei MateBook de 16-2024, donde el arte se une a la tecnología. Huawei FreeClip lleva la innovación a un nivel superior con su diseño C-Bridge, que hace que la escucha en movimiento sea mucho más cómoda y moderna que nunca. Este dispositivo se ha diseñado a partir de más de 10.000 datos sobre el oído humano en todo el mundo, una artesanía ergonómica a nivel micrométrico y una durabilidad probada, como demuestran las más de 25.000 pruebas de fiabilidad. El diseño C-Bridge sirve tanto como clip como conector para los auriculares, con el objetivo de mejorar la comodidad de uso al máximo. Cuando se utiliza con el estuche de carga, Huawei FreeClip admite hasta 36 horas de escucha. Estos auriculares también pueden identificar automáticamente los oídos izquierdo y derecho del usuario. Hoy en Dubái, nos invitamos a la nueva edición a nuestro audio portfólio, Huawei FreeClip. El audio de audio imprescindible para los viajeros y los entusiastas del fitness, sino que también sirve como contenido de moda. Huawei Matebook de 16.024 se lanzará próximamente y ofrece una amplia visión con su pantalla iCamford Huawei FullView de 16 pulgadas, con el mismo peso que un portátil convencional de 15,6 pulgadas. 3. El procesador Intel Core i9 Serie H de 13ª generación gestiona la multitarea intensiva con absoluta facilidad. En el evento de presentación, Huawei también ha anunciado su próxima actividad de creación mundial GoPain, que comenzará el 5 de enero de 2024. Al iniciar la actividad, Huawei ofrece una plataforma global para que los creadores digitales muestren sus obras, y anima a todas las personas a dar rienda suelta a su lado creativo. 3. Huawei MateBook D16 disponible al mejor precio, procesador de alto rendimiento y regalos exclusivos. Huawei MateBook D16 está disponible actualmente con procesador de alto rendimiento Intel Core i5-12450H de 12ª generación en la tienda oficial de Huawei a un precio de 799€ con 90 céntimos. Para los usuarios que compren este portátil desde hoy hasta el día 27 de diciembre, pueden obtener Huawei Freeboots 5 y de regalo. Además, aplicando el código AMBD1650, en este periodo, se obtiene un descuento de 50€ en la compra. Mingan Zan, director general adjunto de Huawei Francia, reveló un importante acuerdo financiero entre Huawei y Francia. En concreto, Huawei será capaz de fabricar 1.000 millones de productos 5G al año para Europa por medio de una fábrica en Francia. En concreto, la primera fábrica de Huawei en el extranjero se levantará en la región nororiental de Alsacia en Francia, en la localidad de Brumat. La construcción de la fábrica está en marcha, la ambición es, de hecho, producir 1.000 millones de bienes por año, con 500 puestos de trabajo en juego a largo plazo. Huawei está fabricando en Francia para abastecer a todo el mercado europeo, dijo Mingan Zan. La fábrica de Huawei en Francia tiene un coste de inversión de 200 millones de euros. Huawei afirmó que la fábrica de Francia se levantará utilizando materiales sostenibles y teniendo un mínimo impacto medioambiental. En concreto, será una fábrica ultramoderna y de última tecnología, que se alimentará por medio de la energía solar. Quizás lo más interesante de todo, es que una vez finalizada la fábrica, ésta generará unos 300 puestos de trabajo directos. Esperando que tan pronto como en el 2025, comiencen a fabricar equipos 5G. Según indica, Huawei escogió a Francia debido, a su rico y dinámico ecosistema tecnológico, su cultura de innovación y la disponibilidad de un grupo de investigadores talentosos. Mientras Huawei enfrenta desafíos con respecto a su participación en la infraestructura 5G, particularmente con preocupaciones de seguridad planteadas por varios países, Mingan Zan subrayó los esfuerzos de colaboración con la Agence Nacional de la Security de Sistemas de Information ANSI, para establecer transparencia y confianza. Habló del compromiso de Huawei de cumplir con los estándares de seguridad y su colaboración continua con ANSI. Curiosamente, este movimiento llega cuando la compañía sigue con el veto de Estados Unidos. Como ejemplo, hace apenas unos días, Movistar sacaba pecho de que su red 5G y será la única de España que ofrezca una conexión a Internet sin utilizar hardware de Huawei. En concreto, se convertirá en la única red móvil que solo usa marcas europeas. Evidentemente, para el usuario esto no implica ningún tipo de mejora. Es más, en el pasado se demostró que la infraestructura de Huawei no solo era mejor, sino más económica. Este movimiento fue sugerido por Estados Unidos alegando una protección contra el espionaje de Huawei. En un momento en el que Estados Unidos recomendó a Europa dejar de usar la infraestructura y componentes de Huawei y ZTE, es realmente llamativo que Huawei vaya a levantar una fábrica en Francia para la fabricación de productos 5G, mientras que Movistar en España está ultimando todo para sacar a concurso el último núcleo de 5G-C de Huawei esperando que la adjudicación recaiga sobre Nokia o Ericsson. Por su parte, los dos operadores más grandes de Francia, SFR y Buix, continúan desplegando estaciones base 5G de Huawei. Algo curioso cuando Francia estaría obligada a desmantelar las antenas de Huawei en el año 2028. Si no lo hacen, es porque esperan que algo cambie de ahora en adelante. Por otro lado, parece que Estados Unidos está reanudando su atención a Huawei y la secretaria de Comercio, Gina Raimondo, dijo hoy que Estados Unidos tomará medidas enérgicas contra las empresas involucradas en un reciente avance de chips en China. Gina Raimondo dijo a Bloomberg que los desarrollos en la industria china de chips son profundamente preocupantes. En agosto, Huawei lanzó el Mate 60 Pro y Huawei hizo público este teléfono sin un evento de lanzamiento. Los consumidores chinos se apresuraron a ir a las tiendas para comprar un nuevo buque insignia de Mate. Un primer desmontaje muestra que el Huawei Mate 60 Pro está equipado con el chips Kirin 9000 S, lo que es toda una sorpresa para toda la industria de los teléfonos inteligentes. Estados Unidos impidió que Huawei imprimiera nuevos conjuntos de chips en 2020. Posteriormente, los productores de chips, incluida la taiwanesa TSMC, cerraron negocios con la empresa tecnológica china. A pesar de varias revelaciones y filtraciones, la tecnología de procesamiento del chips no está confirmada ni está promocionando este chip con los teléfonos. Además, el chip es compatible con la velocidad de la red 5G, una característica que falta en los teléfonos Huawei desde 2021. Los analistas y veteranos de la industria califican el regreso del chips de Huawei como un gran avance, y Estados Unidos también tomó nota de este desarrollo. Se dice que la última declaración del jefe de comercio de Estados Unidos se produjo en medio de la creciente presión de la oposición. En concreto, los republicanos quieren que la administración Biden tome medidas sobre las empresas chinas Smith y Huawei y las corte por completo de la cadena de suministro. Por ahora, Raimondo no ha confirmado ninguna acción formal contra Huawei o Smith, pero la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio de Estados Unidos está investigando el proceso de chips de 7NM utilizado por Huawei. Gina Raimondo dijo lo siguiente, las investigaciones llevan tiempo. Ya sabes, necesitamos que se peguen. Necesitamos recabar información. Entonces, en este punto, todo lo que diré es que fue preocupante y tomaremos cualquier acción que sea lo más fuerte posible para proteger a Estados Unidos. Esta semana hemos tenido un montón de actualizaciones a aplicaciones de Huawei y en este vídeo podrás conocer cuáles son, qué novedades ofrece y cómo puedes actualizarlas. Y no olvidemos de que también se han actualizado los Huawei Freeboots Pro 3. Y si vosotros queréis actualizaros en noticias de Huawei solo tenéis que suscribirse al canal, sin más comenzamos. 1. Actualización de AI Live Service. AI Live Service le permite administrar sus dispositivos inteligentes convenientemente. Uno puede conectar rápidamente sus teléfonos con otros productos de Huawei, como dispositivos portátiles de audio, altavoces y enrutadores Wi-Fi, y puede realizar operaciones remotas fácilmente. En el lado más ecológico, puede controlar sus dispositivos, modificar su configuración y acceder a funciones integradas a través de la aplicación AI Live Service. Para mantener operaciones rápidas, debe mantener la aplicación actualizada. Huawei está lanzando una nueva actualización para la aplicación AI Live Service con la versión 13.2.0.310 para ofrecer una experiencia de usuario confiable y sin fallos. Sugerimos instalar la última versión de la aplicación para obtener un rendimiento y una eficiencia mejorados. Mirando el registro de cambios, la última actualización de Huawei AI Live Service 13.2.0.310 llega con un paquete de 26,58 MB. Tal vez, pueda descargar la compilación sin preocuparse por el espacio de almacenamiento. La actualización acompaña a correcciones generales de errores encontrados en la última versión. Contiene mejoras para el funcionamiento de la aplicación y mejora los aspectos de estabilidad. Es posible que encuentre algunas optimizaciones internas después de instalar la nueva compilación. 2. Actualización de Huawei Member Center Huawei está probando una nueva versión para su aplicación Member Center con un puñado de funciones mejoradas. La empresa ha optimizado el contenido de la tarjeta de membresía e implementado una página de caras de tarjetas personalizadas en la aplicación. Al mismo tiempo, la última versión de prueba extrae la sección Mis Tareas. Por lo tanto, la aplicación Huawei Member Center ya no mostrará el contenido relacionado. Los usuarios encontrarán mejoras en el sistema de crecimiento del centro de miembros. Hablando de los cambios, hay una nueva forma de navegar hacia el sistema de crecimiento. Simplemente, toque el botón Abrir en la esquina inferior derecha. Ahora, abra la nueva actualización del sistema de membresía My Huawei. Toque el botón Actualizar ahora y marque la sección Aceptar autorizar. Por otro lado, la compañía está transformando los puntos de crecimiento de la app en valor de experiencia en una proporción de 1-1. Eventualmente, el valor de la fusión será el resultado del valor de la experiencia de los miembros de My Huawei antes de la fusión y de los puntos de crecimiento del centro de miembros. Otros cambios que aparecerán en la página Mi Página de la aplicación Centro de Miembros serán los siguientes. 1. Optimización del contenido de la tarjeta de membresía. 2. La aplicación ya no muestra Mis Tareas. 3. Caras de tarjeta personalizadas. Muestra las caras de tarjeta predeterminadas de manera ordenada y cancela el reemplazo de caras de tarjeta personalizadas. Huawei comenzó las pruebas públicas de la aplicación Member Center con la versión 10.3.5.201 y un tamaño de paquete de 27,1 MB. La fase de pruebas continuará hasta el 10 de diciembre. Vale la pena mencionar que estos cambios podrían ser parte de la fusión de My Huawei y la aplicación Member Center. Según los detalles, esta fusión se llevará a cabo el 20 de diciembre. 3. Actualización Huawei Salud. La aplicación Salud de Huawei recibe una nueva actualización con la versión 14.0.10.300 para dispositivos con Harmonio S. La compañía está implementando la última versión para optimizar la interfaz de usuario de la aplicación. Mejora aún más la eficiencia del rendimiento para una experiencia estable. Hablando del registro de cambios, la nueva actualización tiene como objetivo mejorar el funcionamiento general de la aplicación. Agrega un impulso significativo a la aplicación para tiempos de inicio más rápidos y una respuesta rápida mientras realiza operaciones relevantes. Además, la versión se dirige a errores ocultos en el programa de aplicación que podrían haber comprometido la experiencia del usuario. Por lo tanto, para disfrutar de un rendimiento fluido y eficiente, sugerimos instalar la nueva actualización. Los detalles revelan que la actualización 14.0.10.300 de la aplicación Huawei Alt está llegando a los usuarios en lotes. Quizás, puede tardar unos días en completar el despliegue. En caso de que no haya recibido el mensaje de actualización, espere pacientemente. Por otro lado, puede saltar a la App Gallery de Huawei para instalar la última compilación manualmente. Todo lo que tienes que hacer es abrir la App Gallery y seleccionar la sección Actualizaciones. Ahora busque una nueva versión de la aplicación Salud de Huawei. La última versión solo pesa alrededor de 42,5 MB. Por lo tanto, no tiene que preocuparse por el espacio de almacenamiento. Sin embargo, es mejor optar por un medio de Internet estándar para una instalación sin problemas. 4. Actualización navegador Huawei Huawei está enviando una nueva actualización de software para la aplicación Huawei Browser que viene con la versión 14.0.5.301. Lo más destacado de esta compilación es que tiene como objetivo aumentar el rendimiento de la aplicación y aumentar los aspectos de estabilidad para que se ejecute en varios dispositivos Huawei. Por otro lado, la última actualización eleva la experiencia de navegación con una seguridad mejorada. Por lo tanto, puede navegar por Internet y buscar nuevos sitios sin temer el riesgo de sus datos privados o la instalación de malware dañino. Aunque el registro de cambios no lee ninguna adición específica a la aplicación navegador. Sin embargo, resuelve algunos problemas conocidos de la aplicación y la optimiza para un rendimiento más completo. Eventualmente, observará un funcionamiento más rápido de la aplicación con un funcionamiento eficiente. Agregando más detalles, la actualización Huawei Browser 14.0.5.301 lleva un paquete de software que pesa alrededor de 142.91 MB. Sugerimos utilizar un medio de Internet estándar para descargar la actualización sin ningún fallo. La última actualización está llegando en lotes y puede tardar algún tiempo en aparecer en el panel de notificaciones de su teléfono. La aplicación Huawei Browser ofrece varias funciones en su teléfono. Puede buscar instantáneamente cosas nuevas y puede usar múltiples modos efectivos. Por ejemplo, navegación de ultra alta velocidad, modo nocturno, protección de la privacidad y más. Además, cuenta con modos avanzados como el modo privado, el modo antiseguimiento inteligente y el aviso inteligente. Y por último y no menos importante pasamos a las actualizaciones de dispositivos, que en esta semana solo se ha actualizado los auriculares Huawei Freeboots Pro 3. Huawei está lanzando una importante actualización de Bluetooth para los auriculares Freeboots Pro 3 en el mercado global. Los usuarios deben descargar este firmware, ya que aporta algunas optimizaciones significativas y mejora la estabilidad de Bluetooth para una conexión impecable. Hablando de los detalles del software, Huawei Freeboots Pro 3 está recibiendo la nueva actualización de Bluetooth con la versión 4.0.0-186 de Harmony OS. Además, lleva un paquete de software que pesa alrededor de 794 kilobytes. A continuación, puede consultar las notas de actualización y las instrucciones para una instalación eficiente. En cuanto a los cambios, la última versión optimiza la estabilidad de Bluetooth para una mejor conexión entre el wearable inteligente y tu teléfono. Eventualmente, ayudará a los usuarios a disfrutar de una calidad de sonido envolvente mientras reproducen su música favorita. Debe priorizar este firmware e instalarlo para una experiencia más confiable. La actualización se está implementando en lotes. Sin embargo, puede optar por la instalación manual siguiendo estos pasos. Abre la API Live, toque el nombre del dispositivo, Freeboots Pro 3, y ahora verifique la nueva versión en la configuración. En particular, la instalación podría llevar mucho tiempo. Sin embargo, no utilice el dispositivo para evitar un error de actualización. Asegúrese de que el nivel de la batería de los auriculares y el estuche de carga esté por encima del 20% antes de actualizar. Estos icónicos auriculares son ricos en funciones y capacidades inteligentes. Cuenta con una nueva cancelación de ruido de sonido adaptativa, que en última instancia ofrece una experiencia de sonido mejor que nunca. Además, los auriculares proporcionan 31 horas de batería con el estuche de carga. También trae tecnología de cruce digital que hace que el audio general sea más inmersivo para los oídos. ¿Te ha gustado este vídeo? Pues aquí te dejo algunos más. Apoya este contenido con un me gusta, compartiendo el vídeo y dejando un comentario. Y sobre todo, suscríbete al canal para estar al día con Huawei. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!